La zona queda declarada inhabitable, ya lo dijimos, eso no tiene que haber nadie en el lugar. Lo segundo, ¿qué va a pasar con estas personas? Estas se encuentran en albergues, algunas, y otras se encuentran con familiares. Se les está construyendo los albergues de transición y después se les va a construir ya su vivienda formal. El Consejo Científico de la CONRED detectó que al menos 172 comunidades más se ubican en áreas con amenaza alta. Estas comunidades están dispersas en Escuitla y en Zacatepeque, Chimaltenango, Quiché, Sololá, Santa Rosa y Guatemala. Y las amenazas incluyen descenso de lajares, flujos piroclásticos, caída de cenizas e inundaciones. Mientras tanto, sobre la posible declaración de un camposanto para la comunidad de los lotes y las cabañas, indicó la CONRED que esta decisión debe ser tomada por las autoridades locales. Según los datos actuales que manejan las autoridades, 197 personas están desaparecidas después de la tragedia. A pesar de que fueron suspendidos oficialmente los trabajos de búsqueda, muchos locales de manera particular continúan buscando a los restos de sus familiares, quienes se evaden a las autoridades para ingresar a la zona cero bajo su propio riesgo. Entre tanto, el Frente Parlamentario por la Transparencia presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra del secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, por la tragedia del Volcán de Fuego. Lo señalan de una posible negligencia y omisión por no ordenar la evacuación de las comunidades aledañas al coloso previo a la tragedia.